Música Bueno, acá nos encontramos un año más desde el INTA, desde la Agencia de Extensión Rural de Valcarce, perteneciente a la Experimental celebrando nuestro Día de la Pachamama hoy fue un gran día, nos acompañó realmente el sol en este encuentro donde lo organizamos a través del municipio con dos áreas nuevas que se incorporaron este año y creo que tienen mucha importancia es el área de medio ambiente y el Museo Histórico de Valcarce Realmente estamos viviendo una fiesta en esta celebración a nuestra Pachamama Pachamama que en este momento nos brinda todo lo que tenemos a nuestro alrededor el aire que respiramos, la tierra, los alimentos que comemos de ella y en sí tenemos que estar agradecidos Hace poco nos pusimos en contacto con Ramona y con toda la gente de INTA para colaborar desde nuestra institución a la celebración del Día de la Pachamama consideramos que conocer la historia y la cultura nos ponen un lugar no solamente de conocimiento sino de responsabilidad y de poder operar sobre la realidad que queremos crear y co-crear y para eso el diálogo con nuestras culturas ancestrales la relación con la tierra y el conocimiento histórico son herramientas fundamentales y entre la interacción de ellas y la sociedad consideramos que vamos a poder crear esa sociedad en la que todos queremos vivir con esos valores, esos ideales como el respeto, la dignidad, la tolerancia y el humanismo Cada día pensar en un cambio de hábito en nuestra vida para poder cuidarla, para poder respetarla y para que las generaciones futuras puedan también disfrutarla como la estamos disfrutando nosotros Este año fue realmente importante por todo el contexto que venimos sufriendo por la pandemia y creo que Valcarce lo estaba necesitando donde a través de OSPI, la Organización Social de Pueblos Indígenas de Mar del Plata una vez más vino a realizar el ritual acá en el Cerro del Triunfo Estoy muy contenta por el hecho de que considero que como profesionales de la institución de ciencia y técnica tomemos estas temáticas y las trabajemos en conjunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!